¿Cuál ha sido la mejor época de tu vida? La pregunta, ¿no? La mayor parte de la gente que me rodea suele decir la etapa de los 20s, 30s, ¿no? Un poco la juventud, la explosión, que había como libertad para todo y tal. Claro, yo no he vivido así. Como he sido un poco raro, yo tuve una vida mucho más introvertida, más conmigo mismo, tanto la infancia como la juventud. Entonces, para mí realmente la mejor etapa de mi vida empezó a raíz de independizarme, de irme a vivir a mi propia casa, tener mi propio espacio, digamos que ya desaparecen los espectadores o el pudor y ya tienes la libertad para hacer y decidir tú por ti mismo. Por supuesto que va en paralelo con otras cosas de desarrollo personal, si quieres llamarlas así. Aunque, bueno, yo en mi caso diría que otra cosa que ayudó fue que por trabajo, el trabajo me obligó a tratar con mucha gente nueva y diferente y eso sí que me supuso un cambio. Digamos, de estar más interesado por lo que ocurría afuera, ¿no? Entonces, por un lado eso, estar más interesado en lo que ocurría afuera. Y por otro lado, tener la libertad de la independencia, de estar en tu propia casa, en tu propio espacio, para mí eso hizo que empezara la mejor época de mi vida en la que, digamos que tuve, no sé si la palabra es control, pero bueno, igual un poco más control y capacidad de decisión sobre lo que hacía, con quién estaba y libertad para jugar más. Entonces, todos estos últimos años, para mí, han sido los mejores, en los que he tenido la sensación de que he decidido más, qué hacía, con quién estaba y eso para mí ha hecho que toda esta parte final, estos últimos 15 años, hayan sido los mejores y que por eso también tampoco veo ahora mismo los años que están por venir como los peores, sino quiero seguir viendo a ver qué más pasa, ¿no? ¡Gracias por ver el video!